La Organización Macabros, presente este domingo 22 de diciembre, en el Cerro de Cubitos, Pachuca, Hidalgo, Bail de Posadas, llega el espectáculo del triunflador de los grandes eventos en México, Sonido Gitano. ¡Sí, señor! ¡Esas noches desde Pachuca, La Bella! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Y dice! Desde Zacateco, Trescana, Sonido Gitano. El poder y la calidad de los hermanos Moreno Barranco, Sonido Gitano. Desde Zacateco, Trescana, Sonido Gitano. ¡Oye las trompetas! Ya llegaron mis carnalitos, los número uno, San Josecito de Rico, BK07. Ya llegó mi carnalito el brother, ese brother Miranda, Chicos Locos. ¡Sí, sí! El triunfador de los grandes eventos en México, Sonido Gitano. Vamos a bailar este tema para que todo el mundo haga la rueda, el tema que se llama La Cumbia Salvadoreña. ¡Agárrese pareja, vamos a bailar la cumbia salvadoreña! Estamos de fiesta y vamos a bailar la cumbia salvadoreña. Un evento que no te puedes perder. Evento completamente gratis. Invita a la organización Macabros. Este evento será filmado por una de las cámaras más importantes del movimiento solidero. La fleximanía, música solidera, un baile de paz, no a la violencia. ¡Asíste y diviértete sanamente! Tu comportamiento hará la diferencia. ¡Gracias!